La B cuadrada te la puedes poner en el marido, ¿vale? También te la puedes poner con un piso. Que es un piso. Te puedes poner aquí una... Para ver si está cuadrado junto a la otra, sería cuadrado del primero, más 9 del segundo, más el doble del primero del segundo. Y aquí multiplicar 5x cuadrado más 5. Ahora, si resta, lo que hace es el tirón, es x cuadrado. 2x cuadrado menos 5x cuadrado menos 3x cuadrado. 1 más 6, 7, menos 5, 2. Y ya, ¿por qué lejos le pones tú? Z. Normalmente z. Z cuadrado. 1x cuadrado igual a z. Y x cuarta sería z cuadrado. Z cuadrado menos 3z más 2 igual a z. Y xz igual a... Menos b. menos z cuadrado de la 9, menos 4 por 1 por 2, partido de la otra. Sería 3 más menos 1, partido de la otra. 2 y 1. Entonces, si z es 2, xe raíz de la 2, más raíz de la 2 y menos raíz de la 2. y también puede ser caíd de 1 que es 1 y no caíd de 1 ¿está bien? Gracias